La hermosura de su amor Con María quiero bendecir al Señor Pues cosas grandes piso en mi favor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Con María yo quiero alabarte, Señor Aleluya, Aleluya Yo te alabo con María La honestidad se entiende como aplicación y observancia de la justicia En esta novena oramos por nuestro sistema de justicia Ya que estos últimos años la administración de justicia Ha estado sometida al escrutinio o discusión pública por varios motivos Falta de inversión en el sistema de justicia Precariedades impiden hacer justicia oportuna Falta de régimen de conciencias para los que delinquen La corrupción, cierto clima de impunidad Hoy queremos ser contados entre los que Jesús llama dichosos por causa de la justicia Entre los que luchan por imperio de la ley y la aplicación de justicia En ese ejercicio la justicia no es otra cosa más que vivir de acuerdo con la verdad A la norma de que ella emana que hace imperioso el que actuemos conformes a la verdad conocida Eso es la honestidad, eso es la justicia Octavo día, María Escuela de Justicia dedicado a los adolescentes Oh María del Sol de Justicia que ilumina nuestras vidas Tú que eres la madre de la verdad encarnada Ven a socorrer a tu pueblo que busca tu amparo y protección Intercede ante tu hijo, rey y juez justo Para que en esta tierra brillen la justicia y el derecho Y sean cada vez más honestas y puras las sentencias que declaran derecho Amén Lectura de la palabra según San Mateo Después que ellos se retiraron El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huya a Egipto Y estate allí hasta que yo te diga Porque Herodes va a buscar al niño para matarle Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes Para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta De Egipto llamé a mi hijo Entonces Herodes al ver que había sido burlado por los magos Se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén Y de toda su comarca de dos años para abajo Según el tiempo que había precisado por los magos Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías Un clamor se ha oído en Ramá Mucho llanto y lamento Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse Porque ya no existen Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto Y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre Y ponte en camino de la tierra de Israel Pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre Y entró en tierra de Israel Pero al enterarse de que Arkelao reinaba en Judea En lugar de su padre Herodes Tuvo miedo de ir allí Y avisado en sueños se retiró a la región de Galilea Y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret Para que se cumpliese el oráculo de los profetas Será llamado Nazaret Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¿Cómo entiendes la justicia? ¿Hay justicia en este texto que hemos escuchado? ¿Cómo está la justicia en nuestro país? ¿Has sufrido alguna injusticia? ¿Qué haces para proceder con justicia? La justicia es la virtud moral Que consiste en la constante y firme voluntad De dar a Dios y al prójimo lo que le es debido La justicia para con Dios es llamada La virtud de la religión Para con los hombres La justicia dispone a respetar los derechos de cada uno Y a establecer en las relaciones humanas La armonía que promueve la equidad Respecto a las personas y al bien común El hombre justo Evocado con frecuencia en las sagradas escrituras Se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos Y de su conducta con el prójimo Siendo juez No hagas injusticia Ni por favor del pobre Ni por respeto al grande Con justicia buscará a tu prójimo Amos Dad a vuestro esclavo lo que es justo y equitativo Teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo Hoy la honestidad nos compromete con la causa de la justicia Pidamos a Dios que dote a nuestra cortes de jueces justos y probos Que nuestros adolescentes puedan sentir una llamada especial de Dios A impartir justicia Contemplar el rostro de María Su mirada, sus labios La luz en su cara, sus manos Imaginemos que nos da un dictamen Oremos por la justicia con súplicas espontáneas Amado Jesús Tú que eres un Dios de amor y de justicia Te queremos pedir por intercesión de la Virgen En la dotación de la alta gracia Que realmente haya justicia en nuestro país Que tantos jóvenes Que están necesitados De que se le ayude De que se le acoja De que se encaminen De que se le hable del amor de Dios No lo estamos haciendo Señor Te pedimos en esta mañana Que tú te compadezca De cada uno de ellos Y que nos Cada uno de nosotros Temos la parte que le toca a Dios Y la parte que le toca al propio Y te pedimos de una manera muy especial Por las autoridades Para que ellas Cumplan la voluntad de Dios Que la justicia se haga en nuestro país Amén Te la presentamos La presentamos madre Clama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador Porque ha mirado la humillación de su sierva Porque ha mirado mi pequeñez Proclama mi alma Proclama mi alma Proclama mi alma Proclama mi alma En el cielo está mi madre Por el Padre consagrada Y como era tan humilde María fue coronada Y aunque el mundo le moleste Yo le canto con el alma Y aunque el mundo le moleste María fue coronada Y aunque el mundo le moleste María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por el Padre y por el Hijo María fue coronada Por el Espíritu Santo María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada María fue coronada ¡Coronada, coronada, 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 coronada! ¡Gracias!